pero bueno aquí vamos a ver la otra página que está ahorita aquí en instagram que es fans de vicente monsalves bueno no realmente no sabemos o no sé realmente quién maneja esta página no sabemos o no sé si realmente él o son algunos de los fans que están o quisieron esta página o tal vez los mismos productores del programa allá donde él está participando aunque si también lo sigue lo sigue ahí por vice vice la voz de juan gabriel oficial ellos aquí tienen ya 516 seguidores y está subiendo tienen 36 posts y 9 personas que ellos están siguiendo aquí podemos ver cuántas personas ellos están siguiendo siguen en hashtag de juan gabriel aquí están las personas que ellos mismos siguen por supuesto siguen a chilevisión a todas las personas que están por aquí las están siguiendo así que regresemos para que veamos lo que hay aquí en este contenido ya hay varias fotos 36 posts este fue uno de los primeros que pusieron aquí que fue en junio 29 como darle un like aquí están la otra el julio 4 es otra foto bien bonita con ese background que se ve bien chavo bien jovencito que está ahí él aquí está mi like también esta foto si me acuerdo que la he visto entonces aquí ellos a ellos han puesto muchas muchas fotos también apoyándolo a él en esta foto que dice aquí que fue el julio 6 que dice aquí cuando vuelven por quien ves con tu pareja tóxica qué les parece la foto aquí juanga juan gabriel que está metido en él como todo mundo dicen de que él está ahí aquí se top top número uno juan gabriel y miriam hernández o sea fue uno de los videos que también ha estado en la posición número uno donde él ha estado cantando y participando ellos aquí a veces ponen algunos clips donde él está cantando y haciendo lo que está haciendo ahí en el concurso como ustedes pueden ver aquí aunque no puedo poner la música de juan gabriel no puedo poner nada de eso porque es cuestión ya a copyright así amigos que solamente le estoy mostrando lo que hay por aquí aunque aquí o sea también imita voces también le gusta imitar voces aquí lo vemos cantando también o sea que pueden checar pueden checar esta página porque él está aquí siempre siempre metido también aquí como pueden ver en estas fotos cuando le está cantando en febrero 19 2019 estaba este perrito a su lado y entonces aquí lo ven ustedes en febrero como ven ahí en junio y en otra parte por aquí wow que bonito que bonito bueno aquí lo vemos también practicando cantando y aquí como ustedes pueden ver en vivo con juan gabriel esa entrevista si la tuve viendo que fue en vivo que fue el julio 10 que pasó también la vimos aquí lo vemos cantando también así que ustedes pueden checar aquí esta página también la pueden seguir porque aquí siempre ellos están poniendo más notas fotografías de todo lo que está pasando en el concurso de juan gabriel esta foto realmente se parece mucho está utilizando algunos vestuario que siempre utilizó bueno que utilizó mejor dicho juan gabriel en sus presentaciones y aquí está también una como más o menos están dando promoción para que los fans sepan cuándo va a salir a qué hora va a salir para las personas que viven por aquí esta es la foto que he estado yo diciendo mucho más antes de que tienen parecido a la foto de luis alberto aglera no creen ustedes también es el tipo de foto cuando él se tomaba las fotos así tipo de paisajes con pantalón de mezclilla chamarras y todo eso realmente se me ve un parecido bastante al luis si o no pero todos modos aquí siguen siguen hay muchas cosas muchas fotos aquí amigos así que si ustedes tienen tiempo vayan checan la página de él para que ustedes siempre estén pendiente en todo lo que vayan a estar subiendo aquí en esta página de todos modos nos vemos pronto como siempre aquí pito caraveo como les dije si te gustó este formato de dar la farándula deben saber en el comentario de aquí abajo y nos vemos pronto suscríbete comparte este vídeo y también sígueme en las redes sociales sígueme en instagram para que así sepas lo que está pasando también en todo lo que es farándula nos vemos pronto see you soon guys y y y y y y y Gracias por ver el video.